Se abre la puerta Se abre Uy Uy Hola amiguitos Bienvenida al canal Madeleine de la Vecina Vlog No se porque se abre Pero no es ningún bulto ni nada Se abre porque No se nos sirven estas cosas y siempre se abre Quizás porque tiene Mucha grasita de esa parte Y no la hemos limpiado Mira que Este dia Bueno que siempre cocino En la noche hago el almuerzo del dia siguiente Porque como saben que Estan en clase los niños No puedo estar cocinando ni nada Si es que el almuerzo lo hago a esta hora Son como las Ocho de la noche Me dieron como hora y media en hacerlo Dos horas a veces porque Ahorita voy a hacer arroz, pollo guisado Voy a hacer ensalada y quise que haga un fresco Ahí tengo un melón Y aqui de imprevisto Que vieran que me agarraron asi Que estaba Estabamos bailando Aqui en la cocina Porque A Catherine la estan dando de comer Y Yo me pongo a estar cocinando La comida Bueno logico Me pongo a estar cocinando Y me pongo a estar baileando Bayunqueando Porque a la Catherine eso Le encanta Si Catherine Ahí la tengo Ya la voy a filmar Y le muestro un pedacito De cuando estaba bailando Que me agarraron Pero creo que la musica No la voy a poner Porque si no me dan copyright Para ya estábamos Bayunqueando No he limpiado la cocina Pero Al final Le hago yo todo el aseo La limpieza Este La mamá de Catherine La niña Rosalía Me trajo una verdura Después la tengo que lavar Así es que amiguitos Empecemos con este video A mi mamá Bailando Y cocinando Le ha lavado los platos Y me ha linchado Que estas haciendo mamá? A mi cocinando Que más? Es que a la Catherine Me gusta ver Es que cuando cocinan Todo el bailando ¿Verdad Catherine? Ay ¿Cómo se llama la cocina? La tóxica La tóxica ¿Qué? ¿Qué estás cocinando? ¿Arroz? ¿Ves pues? Vamos al pollo El chalán Y los platos Me la van a buscar No 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 me la van a buscar Y es una parte De la vida De la mamá Y cuando no estás firmando Hay un que grabó Con este cerdo No lloran No lloran ¿Verdad Catherine? ¿Te gusta Catherine? Me gusta que cuando está cocinando Le está bailando ¿Verdad Catherine? Ya ya la compré Usted la vamos a firmar ¿Catherine? 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 ¿Tú sos la culpable? ¿Ah? Gita le estaba dando de comer Ya se fue corriendo Porque me dice Mami yo no quiero que me firmen Me dice Está bien Catherine Salude Catherine Ay que linda Esa niña Que linda Bueno andamos lavando Este día Uy como se mira el reflejo Vamos a secar Miren que esa parte Era un gimnasio Ya le voy a ir a mostrar Vamos a poner a secar la ropa Le voy a poner unos papelitos Y vamos a sacar la ropa La vamos a poner acá Y le voy a mostrar A que ya pase Porque realmente No he entrado A vigiar por ahí Ya tenía días De no lavar Como Tres semanas Lo que pasa que mi esposo Ha estado lavando La ropa del trabajo Puse dos lavadoras A secar Esta La número 7 Y la número 11 La número 11 Tenía Más ropa Entonces le puse Unos 5 minutos más Y le voy a mostrar Esta parte De la londra Bueno que ni yo había entrado Aquí antes era un gimnasio Pero lo quitaron Realmente no sé Para qué han puesto Bueno no sé Aquí En el lado de la londra No sé cuál es la función Pero Ya había visto Pero no había entrado Un área como comedor No sé con qué idea hicieron O para que jueguen los niños acá Cuando uno los trae O para que uno se siente aquí Quizás a leer La área de juego Dice ahí Quizás esa es la idea Pero realmente En estos días Creo que Bueno nunca he visto Siempre que he venido Nunca he visto Alguien aquí adentro No sé Tiene su propia puerta Vamos a ver si está abierta Ah sí Está abierta Bueno no sé Quizás para cuando Uno viene a lavar Esa es la idea Ya pusimos la ropa A secar No vamos Ahorita Bueno Vamos a ir a visitar A alguien Voy así Rapidito Este Son como las Tres y media Allí termina La clase A las cuatro y diez Y después Me tengo que ir A comprar Que quería ir A hacer otro mandado Quería ir Donde una viajera Que la vez pasada Que mi esposo fue Trajo Algunas cosas Trajo queso Crema Y quería ver Si compraba algo Pero ella atiende Hasta las cinco De la tarde Y no sé Si voy a poder Llegar a tiempo Voy donde el vecino A ver si me arren la puerta Es que no le avise No le mande mensaje Solo me vine de un sol Y vamos a ver Que me dijeron Que algo pasaba No sé Voy a ir a ver Entonces Este día es sábado Estamos aquí ya En el trabajo Les muestro Como encuentro Este Los cuartos Normalmente No No es una gran cosa ¿Ves? Con un poquito De ropa ahí tirada Les muestro El baño Que como Tiene un mantenimiento Digamos así A la semana Así encuentro Que es el baño Ahí estoy yo Toda mechuda Pero ahí está Y les muestro El otro cuarto La otra habitación Aquí arriba hay Quiero ver Cuatro habitación Aquí duerme Una nena Ahí no duerme nadie Antes Habían puesto El colchón Porque Se quedaban Bastantes personas Aquí En la habitación Este es el de la nena Es más así como Más desordenado Pero los limpio rápido Trato de limpiarlos rápido Esta es la de otra nena Aquí ya quite las sábanas Porque las estoy lavando Se medio ordena El baño Esta vez Casi no lo usan No usan eso Solo Más que todo Usan lo que es el Como se dice La mamá En oscuro Es mí Y la habitación De la señora De los señores Que está allá Eso ya Lo he firmado Ahí hay un pequeño Plaza Le guardan las sábanas Y aquí está La londa Lo primero que hago Que meto Unas sábanas ahí La londa Si la encuentro A veces En gran regla El sotero Lo dejé Este Secando Desde la semana pasada Ya ahora Los acondiciono Esa ropa Porque no la pongo A secar En la máquina Y Esos son un montón De sueltes Que eso Los dejo De ultim Porque como No se meten No los meto Allí A secar Solo Los dejo Acientos Y me gusta Dejarlos Por ultim Hay unas sábanas Que siempre No sé Esas sábanas Ahí las ponen A veces las quitan Las ponen Ahí dejo Mi cartera Ahí dejo Mis cosas Ando todas Mechudas Me voy a arreglar El pelo Me gusta Enrollarme Ya voy a poner A lavar Mi suéter Porque Nomás me lo quito Pero puse A lavar Un edredón De una cama Y ese es Bien grueso Y puse Las almohadas De la cama También Entonces Pero ya Al ratito Cuando saque eso Pongo a lavar Ropa también Para no atrasarme Porque siento yo Que el día de domingo Me estoy atrasando Bastante Porque siento yo Que hay más ropa Por las chamarras Y todo eso Ay Que me cuesta Ay Más que no No tengo Como No puedo No puedo No puedo Bueno No les puedo grabar Al final Les muestro Un poquito Como dejé Uy Uy Que fatal Me veo Dios mío Amiguitos Y puedo Le grabo Este Cuando ya Hay ordenado Voy a ver Si le grabo Así un poquito Para que vean Como dejo Los cuartos Quiero ver Así Así quedo ya Esta habitación Del niño Aunque aquí Ya vinieron Ya les voy a contar Como me fue Aquí está el baño Uy Que oscuro Que mía El baño Ya quedo bien Vengo de un solar De esta habitación Ya la acomodamos Ese juguete Creo que lo voy a bajar No sé Bueno es que siempre Lo tienen aquí arriba A veces Bueno mejor Aquí lo voy a dejar La cama de la niña Y esta cama Es a donde voy Amontonando la ropa Ahí tengo Ahí tengo una ropa Ya Los clóset No lo Solo los limpio De arriba De los lados De la cabeza Porque Ordeno la ropa Hasta mañana Ahí están celebrando Un cumpleaños Allá abajo Y así nos quedó Este cuarto También Me quedó Ordenadito Esta sábana La pongo La lavo Y la vuelvo a poner Solo Para esta cama Solo hay Una Y la señora La guardó Cuando compró Esa Así es que No sé si es porque Ya no quería Que la pusiera La guardó En la bolsa Donde venía Ese edredón Así es que Ese lo lavo Y lo vuelvo a poner Y Lavamos el baño También No sé Mira bien Amiguitos Hola Oye Ya es Día domingo El día de ayer Ya no les pude Seguir filmando Porque Cuando Iba a terminar El cuarto Entró el señor Y Ya no pude Bueno Ya no iba A filmar El final De De como me había Quedado La habitación Pero quedó Como siempre Así Bien bonita Bien ordenada Bien impita Bien arreglada Y Después ya no filmé En el próximo video Les subo Cuando fui a Walmart Ahorita Vieran que Ayer Partieron un pastel Me llamaron Para que viniera A tomar una foto Y como Estaba ahí arriba Y después Dije Ve No me trajeron Pastel Dije yo Quizás no quedó Dije yo Pero no Ahí encontré En la refri Y como Este Aquí siempre Agarro Este Comida Aquí los señores Me han dicho Que siempre De lo que hay En la cocina Puedo agarrar En la refri Bueno Entonces dije yo Ay no voy Tengo ganas De comer pastel Así es que Vamos a probarlo Aunque son de los pasteles Todos Como les explico Todos chafas Digo yo Porque no son así Como los del vecino Ya les muestro El pastel De la cara Miren Ahí está el pastel Quiero ver A donde Lo compraron Este Que ayer Tienen un pastel De una panadería No sé si No No es del coco Y Hay unos Quequitos Así Vamos a comernos Uno también Este va a ser Hacerme almuerzo Creo yo Vamos a agarrar Un quequito Este Quiero ver De donde son Estos quequitos Así se llama La pastelería Pero no Imagino que aquí Ha de ser Aquí en Virginia Esta cosita No me gusta mucho Esa cosita blanca Así es que Nos vamos a partir Un pedazo De pastel Pero vamos a buscar Algo para partir Vamos a partirlo Con un cuchillo Así normal Voy a agarrarlo Del otro lado Uy pero es que Este pedazo Esta bien grande Pero así Los tenían Como ya Partido Aquí este El otro Aquí este El otro Aquí este El otro Bueno Me voy a servir Este pedazo Y solo me voy a comer Que sea en la mitad Porque aquí he puesto El quequito Aquí he puesto El quequito Que me voy a comer Hemos puesto Agua para té Había Pero había Muy poquito No me iba a salir Les muestro Como esta La cocina Ahorita Como no han Cocinado Ni nada Así es que Bueno Me va a costar Mucho No hay ni plato Oh no No hay No hay Como hemos estado Usando Este Desechable Yo también voy a usar Desechable Para Para no estar Ensuciando Esta parte De la cocina No está Sucia Allá Si está Algo Desordenado Pero Eso no 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 nos Cuesta Es más rápido Así es que Vamos a ver Si apuramos Esta agua Para tomarnos El té Ahorita Está bien Helado Está como Vieran que Me veo bien Amarilla Porque como Las luces En esta casa Son amarillas Me veo bien Amarilla Quiero ver Aquí quizás Me miro menos Amarilla Y la cosa Es que ahorita Está haciendo Algo de frío Está como A 53 A 52 Pero como Está lloviendo Está bien Húmedo Ay En la mañana Que venía Sentí bastante Frío Más que Cuando ya Entré Aquí Al lado De Virginia Allá por La casa Sentía Que no Pero Siento Que sí Está Algo Heladito Ahorita Bueno Como que La hora Del té Miren Las ojeras Que Tengo Paso Viendo Netflix Quiero ver El fin De semana Y me acuesto Casi a las 2 De la mañana Viendo Películas Con Las nenas Con Mi esposo Ay que Tengo Ojeras Bueno A la hora Del té Ya hicimos Té No había Tomado Té Sentía Que me Hacía Falta Algo Calientito Porque Está Bien Yo Le digo A mi esposo Que siento Bastante Frío Ahorita Porque Está Bien Húmedo Nos Vamos A comer Pedacito De Pastel No se Compara Con Pedazo La cosa Fue Así Que Voy Yo Donde Al vecino Y le dije Ahí se Pein Creo que Le dije Que Se Peinara Porque Lo iba A ir A Filmar Pero La cosa Que Después Llegué No Quiso Que Lo Filmara Estaba Socado Al vecino Como Ya es Famoso Pues Ya No Quiere Que Lo Saque En Los Videos No Quise Que Lo Firmara Y Le Digo Yo Lo Voy A Firmar Le Digo Porque Muchas Personas Dicen Que Estamos Enojados Que Que Es Lo Que Pasa Con Nosotros Porque Le Mandé Cuando Me Pusieron Los Comentarios En El Vídeo Anterior Este Le Mandé Un Mensaje Al Vecino Y Le Dije Vecino Usted Mi Enemigo Le Dijo No Nunca Vecina Entonces No Estamos De Enemigos Con El Vecino Siempre Seguimos Y Bueno No Hemos Distanciado Un Poco Nos Hemos Distanciado Un Poco Con El Vecino Pero No Es Que Porque Ya No Seamos Amigos Pues Porque Yo Siempre Lo Considero Como Un Amigo Pues Imagino Que Él También Lo Se Ver Así Es Que No Se Para Las Personas Que Preguntaban Eso Bueno El Vecino No Quiso Salir En Mi Video No Lo Podía Forzar A Que Saliera Ahí Fue La Cosa Entonces Por Ojo No Lo Filme Pero Digo Yo Que Siempre Hay Una Amistad Entre Nosotros Digo Yo Que Si No Se Que Ya No Es Como Antes Pues Porque Ahorita Con Eso De La Clase Miren Yo No Se Ustedes No Se Como Se Siente Con La Clase De Niña Pero Yo Me Siento Ya China Ya China Con Esa Clase Más Que Todo Por El Nio Que Cuido Porque Como Es El Que Le Presto Como Más Atención Porque Como Está Más Pequeño Así Que Por Eso Siento Yo Que Ay Esa Clase Ya Me Ay Este Teléfono Se Me Mueve Uy Así Así Que Por Siento Yo Que Esa Clase Ay Miren Pues Se Me Mueve Tengo Que Hacer Más Para Atrás Para Que Me Ven Ah Pues Siento Yo Que Ahorita Las Clases En Niña A Mí No Se Ustedes Cómo La Están Llevando Las Clases En Niña Pero Yo No Me Siento Ya Bien Con Esa Clase No Es Como Al principio Que Como Al principio Era Como Más Así Pues Los Niños No Hacían Muchas Cosas Pero Ahora Que Ya Es Como Más Así Estar Bien A Vezes Bien Tedioso Pero Digo Ya Pueden Pasar Todo El Día En La Tabla Pueden Pasar Todo El Día En La Tele Y Eso No Les Aburre Pero Como Ya Es Una Clase Y Es Algo Serio Siento Yo De Que Ellos Nos Miran Así De Esa Manera Y Amiguito Les Quería Agradecer A Todos Por Su Apoyo Por Sus Comentarios Por Sus Like No Se Les Olvide Dejarme Siempre Sus Like Y Hasta Acá Dejamos Este Video Les Agradezco Mucho De Corazón A Todos Y Si Les Gusto No Olvide Regalarme Un Like Y Nos Vemos En El Próximo Video Bye Bye Bendiciones Besos Para Todos Bye 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 Bye